Bienvenido a esta sección de noticias semanales de Yu-Gi-Oh!, donde te presento las 5 noticias más relevantes. ¿Qué tal? Soy Tóxico SM. Comenzamos. Número 1. Se da a conocer el diseño de las cartas que la PetJump otorgará a sus suscriptores este verano de 2015. Keiser Seasnake utilizado por Shark en el manga Sexal y Joke Breaker utilizado por Yusei en el manga 5DS. Si no sabes dónde suscribirte, te sugiero que te suscribas a este canal. Número 2. OCG. Se da a conocer la nueva Brand List que predominará en su territorio por los siguientes 3 meses, y en el que se destaca la prohibición de Blaster, Redox, Tidal y Tempest, además de el Sombrañeca Constructo. La lista completa de esta Brand List de OCG la encuentras en la descripción de este video, y todo es culpa del chavo del 95. Número 3. OCG. La PetJump revela nuevas cartas para la expansión Choque de Rebelión, donde se aprecian más cartas para el Dragón de Ojos Rojos, de los Arquetipos Igno y Caballero, Deridigi, y Haromago. Alguien se ha preguntado cuál es la hierba que se fuma conami para sacar tanto creativo. Número 4. Aparecen dos monstruos para la nueva Película del Yu-Gi-Oh! programada para el 2016. Se trata de una versión del dragón blanco de ojos azules, que regresa más al vino que nunca. Y el Mago Oscuro, que regresa mucho más Darks con el diseño alternativo de aniversario. Al parecer esta película tratará sobre la artritis de Kaiba. Número 5. OCG. La PetJump destaca nuevas cartas para una futura expansión, se trata nada más y nada menos de Cartas Dunes, el ritual del dragón negro de ojos rojos y por si no bastará con los necros más caballeros del zodiaco, perdón, más caballeros legendarios, a Saori Kido le sigue gustando esto. Recuerda que toda la información presentada en estos segmentos la puedes encontrar en la descripción del video. Esto ha sido todo por ahora, recuerda calificar el video y si te gustó el contenido suscríbete a este canal.